Para esta exposición, primero felicitarles por lo que estáis haciendo, me parece también, bueno, muy inspirador deciros que tenemos que trabajar juntos y ver cómo podemos hacer esto como una bola de nieve, básicamente. Y luego, la pregunta es la siguiente, después de que hacéis la mapping party, vosotros que vivís en el barrio, ¿podéis percibir que la gente a la que hacéis recomendaciones han realizado algunos cambios en sus establecimientos? Muchas gracias. Lo que hemos hecho es enviar un informe sobre esto al Ayuntamiento de Madrid, para, bueno, pues que esto se mueva, pero sí que es verdad que no hemos hecho un seguimiento. Sería un reto. Yo por mi lado estoy aprovechando que se está acumulando información, digamos, de unas zonas en concreta, a partir de ahí se puede sacar mucha estadística de la que se pueden sacar conclusiones. Como por ejemplo, si todos los escalones más o menos tienen la misma altura, a lo mejor se puede hacer desde fuera la reforma y no local a local. Es en esas cosas en las que estoy trabajando. En todo caso, a mí me ha dado la oportunidad de tener una visibilidad para este nuevo Ayuntamiento de, precisamente, hacer el diagnóstico de fuera. Lo único que lo estamos tomando desde otro punto de vista, no del de tomar los datos participativamente, sino que, como bien, una vez que ya estás en la acera y tienes que tomar medidas, es inabarcable. En una mapping party de dos horas es inabarcable. Hace falta, digamos, profesión. Ahí es donde nosotros estamos incidiendo sobre todo. Creo que sí, que cara a la administración sí que está calando el mensaje, sobre todo de que quizá en estas jornadas se habla mucho acerca de la parte arquitectónica y de lo que los profesionales de la arquitectura pueden hacer, pero yo lo que hago es intentar incidir una vez en la parte fuera, que es lo que la topografía y la cartografía y las ciencias de la información pueden ofrecer a ese respecto. Por parte de los negocios, son negocios pequeños y en realidad son barrios deprimidos, entonces no es tan fácil que se acaben comprometiendo a algo así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nada, que enhorabuena a todos por esta tarde tan estupenda, porque ha sido muy completo y desde muchos puntos de vista. Yo, se está nombrando todo el rato la accesibilidad cognitiva y es algo que nos, bueno, veníamos una compañera y yo esta mañana de unas jornadas en Ilunion sobre la metodología para incluir las capacidades cognitivas en el diseño para todos. O sea, que la cosa va evolucionando y va evolucionando en serio. Yo quiero recordar eso, cosas que se han dicho, que la accesibilidad está en todos lados, que impregna todo, ¿no? Es una crítica constructiva de verdad, pero el inglés muchas veces nos, yo no sé si una persona mayor participa con vosotros en esta iniciativa tan estupenda, ¿qué has hecho hoy? Le pregunto, pues he estado en una mapping party. O sea, que yo creo que hay cosas que a lo mejor tienen sentido y no lo sé si en esto queréis internacionalizar o no lo sé el qué, pero… Partí no solo significa fiesta, partí es como actividad o como forma de presión o algo así. Sí, nosotros lo cogí, yo cogí para hacer un llamado a los profesionales de la información geográfica que sí que saben de qué va esto y para empezar a mover esa pelota. Porque lo que sí que vi, y precisamente por eso estoy aquí y eso es lo que sigo abogando, que la accesibilidad es algo que me da a mí la sensación a nivel de lecturas y a nivel de documentación, que lo acapara entre comillas el colectivo de arquitectura y colectivos de urbanismo incluso, pero yo lo que trato de ofrecer es qué puede dar la cartografía en todo esto. Y como esta herramienta es como Wikipedia, Wikipedia tiene traducción, OpenStreetMap tiene traducción, quizás sí, quizás sí, pero creo que es a base de repetir la actividad y de que se mueva por los barrios como la gente va a comprenderlo. Porque aunque tuviera otro nombre, tampoco la gente lo va a entender al principio hasta que se lo pones delante de lo que estás haciendo. Pero sí, desde luego tienes razón. Bueno, que está en todo, que están los contrastes, que está en la lengua, que está en los términos que utilizamos, que están en la composición de los edificios que rehabilitamos, o sea, que no es, bueno, que es añadir un poco más de detalle a este tema de la accesibilidad cognitiva. ¿Alguna otra pregunta? Creo que por aquí había antes alguna pregunta. ¿He visto la mano? ¿Se ha escondido ya? Bueno, yo sí que quería hacer una última pregunta. Eso os habíamos reunido y en el caso de vuestro conocimiento y vuestro entorno, el que es más cercano a vosotros y al de los usuarios más o menos que puedan tener una cierta discapacidad u otra, sí que nos gustaría que nos pudierais expresar en qué término habéis visto que ha existido más número de necesidades de adaptación de lo que hoy es el centro de debate, que son los entornos construidos. ¿Cuáles han sido las motivaciones, las principales quejas y demandas? Porque siempre nosotros pensamos que el primer, el principal motivo para que se empiecen a adaptar las cosas es ver cuáles son aquellas prioridades de accesibilidad, ¿no? Porque todo está más o menos no adaptado. Entonces, habrá que empezar por algo. Desde vuestro punto de vista, vosotros que tenéis un conocimiento de reclamación, ¿no? ¿Cuál es vuestro… ¿Qué pensáis que es el espacio que necesita más, mayormente adaptarse? ¿Javier? Bueno, pues evidentemente tenemos un parque de viviendas muy antiguo y el desconocimiento de que es, digamos, gestión en las comunidades de vecinos también implica a que hay una conflictividad vecinal importante. Nosotros, en la oficina de denuncias y de accesibilidad, tenemos un alto grado de denuncias que vienen por parte de las comunidades de vecinos. Esa ley de propiedad horizontal, desde luego, está haciendo mucho daño a aquellas personas que tienen movilidad reducida. Y luego, el tema de los medios de locomoción también. Algo significativo, ¿no? Teniendo en cuenta que es lo que nos traslada a la interacción social o laboral o de ocio, en fin, en este sentido son estos dos aspectos los más relevantes que más nos está afectando para la integración y normalización de nuestro colectivo en la sociedad. Desde el punto de vista del colectivo de personas sordas, centrar cuáles tendrían que ser los esfuerzos urbanísticos o de remodelación urbanística es un poco complicado. Creo que la reivindicación más va por la vía del acceso a la comunicación, al acceso a la información. Y aquí me refiero, sobre todo, a todo lo que son fundamentalmente los servicios de emergencia, que es una de las reivindicaciones del colectivo, la accesibilidad a los servicios de emergencia. Por ejemplo, las llamadas al 112, como una persona sorda puede llamar al 112 o dos, de forma autónoma, sin tener que depender de terceros. O, por ejemplo, la campaña de la renta, por poner un ejemplo muy práctico. Cuando surge la campaña de la renta, tropecientas mil llamadas de ciudadanos sobre dudas, qué puedo incluir, qué no, cómo la hago, cómo la gestiono. Las personas sordas se ven ahí muy limitadas en ese acceso a servicios que son meramente y expresamente telefónicos. Por tanto, la inclusión, como decía, de servicios de, como puede ser, la visión, son recursos de accesibilidad muy, muy fáciles. Y luego, por otro lado, la señalética. Yo creo que, en general, adolece todo el urbanismo de una señalética adecuada y correcta. Que, repito, si como ciudadanos convencionales, muchas veces nos cuesta entender la señalética, nos vemos desorientados, cuando hay una discapacidad presente, eso se acentúa mucho más. Y el esfuerzo en señalética creo que tiene que ser muy cuidado. Hay normativas al respecto, pero aún así tiene que ser muy, muy cuidado. Bueno, también está el entorno urbano, no solo en el centro, en todas las ciudades. Claro, es casco antiguo, las aceras son muy estrechas, hay muchos obstáculos. Eso, por ejemplo, creo que el Ayuntamiento de Madrid y otros, pues están tratando de sacar todos esos obstáculos, sacarlos de la acera y llevarlos a la calzada. Pero no solo es en los centros, sino en los barrios, pues en el extrarradio, en esos barrios construidos sobre los años 60, 70, en los que no hay ascensores, en los que tampoco se prestaba mucha atención. Ahí también hay que cuidar el urbano. No solo del centro, porque es más visible cada turismo, sino en el extrarradio que también vive mucha gente.